Él dijo aquella vez de que él cogió unos cursos de comunicación. ¿Cuándo fue eso? Fue cuando estuve en la semana. Vamos a repetir lo mismo que dijimos la otra vez. Porque si vamos a volver para estar otra vez, tú me avisas para pararme y volver a entrar. Polonia líder de gil, líder de anotada de todos los tiempos. Tiene 12 campeonatos, 2 MVP de serie final. Cuidado. Adulterado. Espérate. Dijo eso. Aquí hubo una liga, un tiempo que todo el mundo se ayudó. Tú te ayudaste. Claro. Él dice todo el mundo. No, 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 yo nunca usé eso, yo nunca usé eso. Mira. Eso no me está quitando el sueño a mí. No. O sea, en esta temporada, las Estrellas Orientales van a hacer un evento y llaman a Feli y José que ese día van a retirarle el número. Si yo no estoy ahí, yo no voy. Para mí, ¿cómo no voy a decir que vienen? Diez fanáticos me llaman a mí, me mandan un mensaje, me llaman a mí por teléfono a mí que van a buscar la chaqueta mía al GIF. Espérate. Espérate, muchachos. Vamos a parar de aquí. No, no, no. Bien, amigos, saludos, bienvenidos a un episodio más de Abriendo el Podcast. Muchas gracias por estar como de costumbre en sintonía. Para nosotros es un placer que ustedes estén conectados ahí con nosotros en este nuevo episodio. La gente lo ha pedido. Él revolucionó el podcast de este proyecto de Abriendo el Juego. Luego de su presencia en este estudio, desfilaron una serie de personalidades que yo creo que fueron provocadas por la presencia de él. Y en los comentarios, todo el mundo obligó a que Bian y yo decidiéramos que tuviera una segunda vez en este Abriendo el Podcast. Feli y José, de vuelta en Abriendo el Podcast. Un aplauso para Feli y José. Feli, ¿te gustó la presentación? ¿Te gustó? Sí, gracias. No seas tímido. Dime que te lo haces. Sí, muchas gracias. Lo primero, dame unos segundos para recordar a la gente que llegamos gracias a Génesis. Ahí está. Te mandaron una botella especial de Génesis. Para la finca. Muchas gracias, sí. ¿Para la finca ahí? Para la finca, para de vez en cuando. Y, por supuesto, gracias a la gente de móvil que está con nosotros. Nuestra gente de Betcris y Tu Casa RD, miembro de esta familia de Abriendo el Juego. Entonces, dice que vamos a empezar una vez. Vamos a empezar Mambo, de una. Me dijiste que nosotros estábamos buscando view contigo en esta segunda parte. Bueno, es lo que la gente me ha dado a entender, pero como crees que sea, hay que hacer algo para sobrevivir. La gente te dice en la calle que te vio, porque él no sabe, él no sabe, el micrófono va así. Feli ha dado mucha entrevista, bien, cuidado. Aquí no, en Estados Unidos. Él no dijo aquella vez. Un micrófono de oro. Dice que él. Un micrófono de oro. Ojo, un micrófono bacano de oro. Él dijo aquella vez, dice que él cogió unos cursos de comunicación. ¿Cuándo fue eso? Eso fue cuando estuve el tema. Vamos a repetir lo mismo que dijimos la otra vez. Vamos a volver para ti otra vez. Tú me avisas para pararme. Después que te hicimos la entrevista, yo no te había visto. ¿Cómo, tú eres más gordo o más flaco? No, está mejor, porque tú corres, tú eres un tipo que te ejercita. ¿Tú corres? Sí, claro. Muchas gracias. Te ejercita. Eso me inspira más para seguir todos los días. Lo que viniste fue con el mismo flow de la otra vez. Yo pensaba que iba a venir con otro flow. No, está más flojo hoy. No, todavía viene diciembre por ahí. Tú sabes que los cambios se hacen en diciembre siempre. Viene otro color. ¿Tú estabas rubio en estos días? No, no. Yo tengo mucho que no me tinto de rubio. Él hizo la historia. Ah, la rubia. Esa checha se cayó. Una señora en el edificio le dijo, ya está bueno. Es verdad. Esa checha se cayó. ¿Qué te dijo la gente en la calle, hablando serio, de la entrevista que te hicimos aquí? ¿A la gente le agradó? Bueno, la gente, a mi entender, yo creo que tomó la entrevista de muy buena manera. La entrevista impactó mucho a la sociedad dominicana. Porque se hablaron muchos temas muy importantes. A pesar de que fue en un sentido de una entrevista, no voy a decir tan, tan seria, sino... Relajada. Relajada que fue bien relajada. Como eso es lo que le gusta a la gente. Versátil de uno comportarse como uno mismo es, que es lo que uno tiene que ser siempre. Claro. Con mucha esencia. Pero creo que a la gente le impactó mucho la entrevista, porque se hablaron temas de mucho interés. Y estaremos ahora de nuevo, pues, llevando a cabo aquellos temas que faltaron en la segunda parte. Y analizando cosas de jugadores que han sucedido, que aunque a la gente le caiga bien o le caiga mal, yo creo que el deber de Jan y Ricardo es llevárselo a la persona. Yo estaré aquí para mirarlo a ellos. No, pero óyeme bien, óyeme bien. No, 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 oye bien. Asesoría de aquí. Y dale... Y dale... También tira mi chinita, porque... Espérate. Espérate. La gente... Esto es para todos. La gente hizo preguntas. Le pusimos un posteo en el Instagram. Y la gente colocó una serie de preguntas que nosotros queremos que tú respondas. Claro. Preguntas sencillas y demás. Por cierto, la semana antepasada salió una entrevista con Luis Polonia, donde Luis compartió contigo en el equipo de Oakland, ¿verdad? Y jugaron mucho tiempo aquí en la pelota dominicana como rivales. Sí. Pero dice Luis en la entrevista que cuando te coincidieron en Oakland, tú estabas atrás de Canseco para no tener que pagar cuenta. ¿Eso es real o no? Bueno, siempre cuando uno es novato y tú sales con esos caballotes así grandes, ellos nunca te dejan pagar. Lo único raro de eso es que en esos tiempos los jugadores que salían a la discoteca de los bares no eran unos jugadores el cual cuando se sentaban en una mesa pedían tres y cuatro botellas de champán. Eso eran simplemente tragos. No era una cosa tan grande. Es decir, que ellos no iban a gastar tanto dinero. ¿Y tú? Y me daban un trago, una cerveza. Eso se le brinda a quien sea. Porque eso estoy cansado yo de brindarlo en la calle. ¿Y Polonia te brindó en algún momento? Polonia siempre fue una persona difícil para meterse la mano en los bolsillos. Yo creo que él que va a decir que le brindó. Fue una persona difícil para meterse la mano en los bolsillos, aunque ese es mi amigo bien bacano y todo. Él tenía otro juego cuando él estaba en la discoteca y él sabe muy bien que me mira a los ojos que yo lo estoy mirando. Cuando él sabía que él se llevaba el bolsillo lleno de tarjetas de pelotero para darse a conocer en la discoteca con la muchacha de que él era pelotero. ¿Cómo tarjetas de pelotero, Fri? ¿Una tarjeta de presentación? Luis Polonia. No, no, no. Pelotero. La béisbolcal que nosotros usamos. Apostalita. Apostalita. Ah. Inclusive Polonia fue multado. ¿Por qué? Por el capitán del equipo, que se llamaba, ¿cómo era la tercera base? Kenny Lanford. Porque en Anaheim, cuando nosotros abrimos temporada, Polonia tenía el bolsillo lleno de tarjetas de béisbolcal, porque él tenía que hacerle, porque era un súper pelotero. ¿Quién? Él, pero no sé si era que él no creía que las mujeres le iban a creer que era pelotero por su tamaño. Pero espérate que yo no entiendo. Yo no entiendo. Eso es lo que yo me imagino que él usaba la tarjeta de pelotero. Llegaba a la discoteca y decía, hola, yo lo entiendo. Y entregaba la tarjeta. No, cuando él empezaba, instalaba una conversación con unos muchachos y todo, que tú sabes que los muchachos te preguntan en inglés, oh, what have you done here? Y le digo, oh, entonces ahí te decía, oh, no, I'm a baseball player. ¡Mentira! Entonces las mujeres, los que van mirando, los raros, como que dicen, coño, pero él tiene como cuatro pies. Entonces para eso se llevaba la portalita de los otros peloteros. Entonces se llevaba la portalita cuando se añaba ese machete, que era la pedido de los mujeres, entonces las mujeres le creían. Él sabe que es verdad, lo estoy mirando. Es verdad. Que no diga que me mire a los ojos, ahora mismo que nos miremos. Mira a los ojos. Que nos miremos. ¿Estoy hablando la verdad, Polonia, sí o no? Polonia, ¿estoy hablando la verdad, sí o no? No te multamos allá en Anaheim. Por eso, Kenny Landfall. Bueno. O sea, ahora fue lo que yo entendí. Él conocía a mujeres, le decían que era pelotero, entonces sacaba la portalita, mira, yo juego con este. Después que la conversación se llegaba a un diálogo. Fluía. Que las mujeres tiraban las preguntas de decir, what are you doing here? O algo, como tú sabes, las mujeres se preguntan en inglés, what are you doing here? Como que entonces aquí, está haciendo de dónde tú eres, hasta que ya se han pasado los nombres, what's your name, my name, whatever, whatever, my name, tú sabes, ahí ya que se acarra la cosa, que se está poniendo interesante. Ese era el último fuertazo ya que él tiraba. Es una estrategia. Sí, yo lo vi con los ojos. Y si digo que no, que Dios me castigue. Espérate, espérate, espérate. No, 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 porque yo estoy hablando las cosas claras como son. Espérate. Si digo que no, que Dios me castigue, entonces. Que si tú lo hiciste, tú. No, yo no, ¿para qué? O sea, cuando tú llegabas a avián que tú era pelotero. Yo tengo seis pies. No, seis, tres, tienes tú seis, cuatro. Y pensaba en esos tiempos, dos, veinte, cortado. Así que yo conocía a un fútbol player. ¿Por qué? Un fútbol player americano. Perdón, Félix. Ok. Cuando tú llegabas a esos sitios, había mujeres que te preguntaban, eh, ¿tú eres pelotero o tú eres atleta? Te preguntaban. Siempre ellas preguntaban si tú eres atleta porque el físico estaba ahí y marcaba terreno cuando llegaba. Eso era una cosa obvio que se veía. ¿Y tú le picabas? Un hombre cortado. No, porque yo miraba por los lados. Yo sabía cuando me estaba mirando. ¿Y tú le llegabas al inglés ahí? ¿Le llegabas al inglés tú? Claro. Hay que saberse un poquito de inglés. Porque Polonia era maestro de inglés incluso. Porque para todo uno decir, guacho, preguntarle a una gente su nombre y empezar una conversación. Y que Canseco era latino, pero que tú le hablabas al inglés, ¿cómo era el asunto? Bueno, Canseco no era latino, no. Ustedes saben que Canseco era cubano. Exacto. No me digan que usted que era, no. Él era cubano naturalizado. Ajá. No sé si él vino en el bote ese que vinieron de allá para acá. No sé si fue así. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Fue así? ¿No fue así? No, yo no sé. No sé. Porque él no nació allá. No, claro que no. ¿Cubano? Él no nació en Miami. ¿Cubano es? Bueno. No, no se está ofendiendo a nadie. Aquí se está hablando la verdad, señores. Nadie puede enconder el historiato de uno. No se puede enconder su historiato. ¿Qué pasó? ¿Cancéco? No, porque él le gustaba hablar mucho inglés. Él le gustaba hablar mucho inglés. Ajá. Sí, claro que tú le hablabas en español. Y tú le contestabas en inglés. Entonces yo decía, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo va a ser? ¿Se sentía americano? Yo no me sentía mal. Pues yo decía, bueno, porque seguro lo está haciendo para que yo aprenda inglés. Exacto. ¿Y aprendiste? ¿La pregunto a veces? No, no, no. La aprendí, no. No, te estoy preguntando. Se ve más. Pero era tú el muero. Está bien, está bien. Félix, que nosotros hemos entrevistado varios peloteros de tu época. Incluyendo a Luis. Polonia dijo en la entrevista que él en esta época le hubiese dado cable a todos los pitchers. Tú que jugaste en una época diferente y ves la pelota de ahora. ¿Tú crees que tú hubieses ido mejor en esta época que la que tú jugaste? Tú sabes que cuando la gente se retira, adquiere más experiencia mentalmente. Él tuvo su época. Él batió en su época. Yo creo que él debe sentirse satisfecho con lo que él hizo en su época. Porque él dice eso porque el tiempo es el que él está hablando y ya no va a volver para atrás. Por eso que él te está diciendo a ti que él en su época, que en esta época él va a vestir. Pero ya no va a volver para atrás. No, pero él ve la pelota. Probablemente tú ves la pelota y tú dices, es que estos pitchers de ahora no eran mejor que lo de antes. Por ponerte un ejemplo. Es que yo no puedo decir que no eran mejor que lo de antes. ¿Por qué yo puedo decir que no eran mejor que lo de antes? Porque yo veo que todos los mismos tiran retras. Ahora están tirando más duro. Ok. Yo veo que hay más peloteros que llegan a 100 millas ahora que antes. Porque Polonia dijo que él le hubiese querido enfrentar a César Valdés. ¿A qué César Valdés? Polonia dijo que César Valdés es el papá de las aiglas. Porque, ¿verdad? Que eso lo come. Es que hay que decir que César Valdés está en su tiempo y está pichando bien. Y ha buscado la manera como arreglar su mecánica y su forma de lanzar. No solamente en el papá de las aiglas. Él le ha pichado a todo el equipo que le ha tocado pichar. Él le ha pichado bien. César Valdés ahora mismo se puede decir que es el mejor piche que hay en la Liga Dominicana. Lejos. Es el mejor piche que hay en la Liga Dominicana. ¿Por qué? Porque está en su tiempo y está pichando bien. A mí me preguntó un señor en estos días. ¿Qué te preguntó? A mí me llamó un pelotero que juega con los toros, que es Felipe, que era un caballo. Sí, Felipe, claro. Sí, un propuesto de grande liga en un momento. Y yo estuve por los lados de la Romana. Y un señor me dijo a mí que él vio a Felipe parado frente a un cementerio. Y yo le dije, ¿cómo así? Yo dije, no, señor, pero él está en una liga independiente. Ustedes saben que los viejos ven muertos. ¿Cómo así, Feli? Feli José. Pero termina el cuento, Feli, termínalo. Los viejos ven muertos. Lo que los viejos ven, ustedes no lo pueden ver. Los muertos le salen a los viejos. ¿Ah, sí? Yo sé por dónde que tú vienes. Oye, esto está loco. Ya yo sé por dónde que tú vienes. Yo sé por dónde que tú vienes. Yo sé por dónde que tú vienes. Entonces, Felipe me llamó y estábamos hablando. Me está atacando con el cabello. Y yo le dije, ve acá, ¿tú estás en la independiente o estás aquí en Guaymati, donde tú eres, o en la Romana? Porque algún señor conmigo a mí que te vio, fue que yo entendí ya. Mira, tú estás diciendo que Felipe es muerto, Feli. Bueno, lo que el señor dio a entender. Eso es lo que tú estás diciendo. Eso es lo que tú estás diciendo, chismoso. Lo que el señor dio a entender. Ese cuento primero que tú estás diciendo que Felipe es muerto y no quieres decir solo. Felipe es mi hermano. Oye, está bien. No, por si acaso. Polonia es el mejor pelotero que tú viste. Yo he visto muchos peloteros buenos en la Liga de Bebol Dominicana. Yo no puedo decir que Polonia ha sido el mejor pelotero que yo he visto en esta liga. Si te digo que fue él, estoy hablando mentira. ¿Y cuál fue él? Si me hiciste... Bueno, Diloné fue un buen pelotero en esta liga que a mí me gustó mucho. Dilonó Polonia. Dilonó Polonia. Mi corazón... Yo quiero mucho Polonia. Lo amo. El Bilba queda bien hoy. Lo voy a amar. No, no. Yo lo voy a amar siempre en mi corazón. Porque él sabe que sí. Pero en la vida se dice que hay teclas y fichas que no se tocan. Entonces yo no puedo tocar las fichas de Diloné. ¿Qué es el número uno para ti? Bueno, para mí era el pelotero más necesitante que tenía en la Liga. Porque yo siendo liceísta, era un pelotero que me metía a terror a mí. Ok. Entonces era un pelotero que yo siempre le cogí terror. Ok. Quizás, quizás, porque yo era jugador, Polonia no me metió a terror a mí. Porque ya yo era jugador. Ah, tú eres fanático. Ya sentí ese temor. Tú como fanático, idolatraba en un momento Diloné. ¿Te gustaba su estilo de juego? Pero, 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 comparándolo a ellos dos, comparándolo a ellos dos, yo comparándolo a ellos dos. Ah, que Polonia bateaba más, jugó más tiempo que en la Liga, creo. Y bueno, y más campeonatos en la Liga Dominicana. No, vale, y bateaba un poquito más también. Tiene más números que él. Entonces, en esta Liga, en esta Liga, en esta Liga, Diloné se envasaba, Diloné se envasaba, acuérdense bien, Diloné se envasaba. Ya no estaba en carrera. Y con menos de dos aves Diloné estaba en tercera. Es un mito. Habían cincuenta juegos y Diloné se robaba cuarenta y cuatro bases. Y Polonia corre mucho también. Sí, pero Polonia, ey, Polonia líder de G. Bueno, no, bateaba un poquito más que él. Polonia líder de G, líder de anotada de todos los tiempos. Tiene doce campeonatos. Dos MVP de serie final. Cuidado. Adulterado. Espérate. ¿Adulterado? Espérate. Él se va de un trago y creo que no sabe qué es lo que me va a decir con eso. Déjemos eso ahí, déjemos eso ahí. No, no vamos a dejar nada ahí. ¿Cómo vamos a dejarlo ahí, Feli? Usted quiere buscar problemas hoy en día en eso. Pero Luis Polonia, óyeme bien. Luis Polonia, que tú dices, bate adulterado. Polonia reconoce en la entrevista que él hicimos. Polonia hacía conciencia como un bateador. Oye bien. Que todo el mundo se ayudó. ¿Y qué es lo que tú estás diciendo? ¿Cómo así? O sea, ¿todos los equipos tenían bate con corcho? Dijo eso. Aquí hubo una liga, un tiempo que todo el mundo se ayudó. ¿Tú te ayudaste? Claro. Él dice todo el mundo. No, 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 yo nunca usé eso, yo nunca usé eso. Mira, espérate. ¿Tú nunca usaste bate con corcho? No, 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 eso es cocho. ¿Cómo si la liga entera jugabas con cocho? ¿Tú no? No, 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 pero había. ¿Y a qué tú te llamabas con ayunarte? El único. The only one. Una cosita. Óyelo. Otro trago. Pero, ay, pero qué bonito. Oye, que él se ayudó y ahora que no. Oye, con la pesa. ¿Con la pesa? Con ejercicio en el centro olímpico. Ejercicio. Con nao. Nao. Oye, es que tú eras detetive, que estabas ahí. Ok. Ya, ya, ya. ¿Qué tú te doy? Ok, ya, ya. Félix, explícame algo. Ajá. Y yo quiero que tú me lo expliques tú. Sí. Félix José es miembro del pabellón de la fama. Ah, yo hice una cosa de ustedes. Perdón, 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 perdón. Ustedes que me están atacando tanto a mí. Yo creo que estoy atacando. Y ustedes, ¿verdad? Tú me estás diciendo, me estás tirando cojero de los dos. No. A mí se me llevó un bate a la liga y se me abrió. ¿Y qué pasó? Porque aquí hubo una persona que vino diciendo que las camisas costaban a 300 dólares, la que él se ponía. Y ese señor me mandó a abrir un bate. Ese señor y yo éramos muy buenos amigos. ¿Hasta ese día? No, bueno, hasta ese día no. Tú hablas claro, eso fue Ramón Pella que lo contó. Sí, yo sé, pero que yo hablo a ese señor por respeto. Porque para mí él es un señor. Ok. Entonces, ese señor era amigo que te llamamos a comer pollo en las 17, a donde venían pollo asado. Y él, porque yo pegué un horrón de emergente ese día, me mandó a abrir el bate. Él lo sabe muy bien. Él me mandó a abrir el bate para ver si el bate tenía cocho. El bate no sale con cocho. Entonces, ¿por qué tú me estás diciendo que qué sé yo? Si a mí me da la gana de decir que yo no sé cocho, yo no sé cocho. Porque a mí me abrieron un bate y a mí no me hallaron cocho en el bate. Bueno. Entonces, yo no usé coche. Yo no lo usé. Pero lo usaste. No lo usé. Ajá. No me lo abrieron. Fueron hallando y me lo abrieron. Lo que más me dolió de todo eso fue que un escao de Japón vino a ver a Freddy García, el primer a base de la romana que era el decogido, payaso que era el equipo de Osaka, y me vio a mí bateando práctica. Y usted sabe cómo son los japoneses, los escaos, que ellos vienen a verte a ti, pero te ven a ti, bacano, y la mirada le cambia para la otra gente. ¿Y se llevan al otro? Y se llevan al otro. Ok. Entonces, estoy yo sacando bolas por ese centro olímpico, esa bola vieja que nosotros batíamos en práctica, sacándola por el center field. Y el tipo, entonces, se ha puesto y dice, cóntrale, pero yo vine a ver a este muchacho, pero que estoy mirando a este otro. Me interesa el Félix José ese. Es Félix José que me interesa. Y se queda para el juego. Pero yo no voy a jugar ese día. Porque tengo un nacido ciego. Y me dan un día libre. Pero el manager me dice, Chumaker me dice, tú vas a batear de emergente en el octavo inning. Si hay dos taos, si Paul De Vare, si él se envasa. Y el pitcher termina dándole la base por bola a un bateador malo que estaba ahí, el séptimo. Le dio la base por bola, se perdió, le dio la base por bola. Y me metieron por César De Vare a batear. ¿Al qué chulo? Y el pitcher era Alberto Reyes. ¿Al reyes? Al reyes. Al reyes. No era buen pitcher. Bueno, era buen pitcher Alberto Reyes. O sea, era un juego estrella escogido. Y Alberto Reyes estaba pichando. ¿Y no conocían a Alberto Reyes? Alberto Reyes jugó con mi pichón, con mi walkie también. Sí. Y Alberto Reyes era el que estaba pichando. Entonces, ¿qué pasó? ¿Eso fue que tú le diste el palo? Yo le di un jorrón a Alberto Reyes para poner el juego 6 a 4. ¿Y qué fue lo que pasó con los japoneses? Bueno, ahí fue que vinieron y me cogieron el bate. Ajá. El bate se armó un lío. Pero jorrón. Cogieron el bate. Lo trancaron por ahí para llevarlo el lunes a la liga. El escado dijo, me gustó el palotero, cosas, pero hay una confusión. Porque él habló con mi agente. Hay una confusión. Como que él estaba usando un bate adulterado o algo. Ah, porque ellos se dieron cuenta los japoneses que te incautaron el bate. No, porque él preguntó qué estaba pasando. Ok, ok. Lo que estaban ahí le traducieron. Sí. Ahí perdí yo ese contratico por esa actitud. Ah, pues es una cosa. De ese bacano. Ah, pues ya ahora otra cosa, ¿verdad? De ese bacano. ¿Y tú no has vuelto a hablar con él? O sea, después de ahí Cruz Rayá. No, después ahí él se inventó y me quería firmar y me quería mandar un contrato y me quería llamar para AAA y dame 10 mil dólares y me dije invitado a capital pero eso fue para compensar la estupidez que él hizo. ¿Y el bate te lo devolieron? Él no me pagó el bate. ¿Tampoco? Él no me pagó el bate. Yo dije, bueno, yo lo único que quiero es que por favor que me paguen mi bate. Mi bate lo compraba yo. Sí, porque el bate lo abrieron. El bate costaba 29 dólares. ¿29 dólares? Pregúntale si él pagó el bate. Pregúntale si él pagó el bate. En la época eso tiene que ser ¿cuánto? Hace más de 20 años, ¿verdad? Eso fue en el... Sí. Cuando Ramón era gerente del escogido. Que fue gerente en par de ocasiones. Cuando estaba aquí, ¿no? Exacto. Hace casi 20. Pero ¿por qué tú mencionas los 300 dólares la camisa que usa Ramón? Porque ese t-shirt seguro que no sé cuánto debe costar. No, este t-shirt lo que cuesta son 7 dólares en Rose. En la tienda Rose. En Marcha. En Marcha, exactamente. Yo no tengo ninguna vergüenza, pero lo importante no es que sea caro, es que se vea bien en la persona que lo use. En la pelcha. O sea, que tú tienes pelcha, Feli. Pero que yo no puedo venir aquí con una camisa rameada cuando eso está lleno de matahí. Esto es como parece que estoy en un yongol. Es una selva. Sí, es real. Está bien. ¿Cuál es el pantalón? Feli ha venido con unos pantalones de verano. Bueno, ¿qué se parece? Es un color veraniego. Todavía ya está entrando. Se está metiendo aquí ya el invierno. ¿Verdad? El otoño, el otoño, el otoño. El otoño inverno. El otoño ya está llegando. Sí, pero eso se ve el caro. Eso son caros, Feli. Pero aquí el otoño de este año va a ser bueno porque está lloviendo mucho. Se ha pasado el año entero lloviendo en República Dominicana. Sí. Bendición de Dios. Pero se ha pasado el año entero lloviendo. Pero esos son caros, esos pantalones. Los pantalones yo los compré en la Nicolás de Ovando, en la Plaza Lama que está ahí, que andaba haciendo una diligencia, haciéndome una sonografía en el cuerpo. Ok. Y pasé ahí a Plaza Lama y vi esos pantalones bongo. Y dije, oh, ¿y cómo van estos pantalones aquí? Y el vendedor me dijo, llévatelo, que es el último que quieras. ¿Cómo va a ser? Y yo dije, sí, se ve bien porque aquí en el verano se usa mucho esa ropa. No, no es tropical, no es tropical. Exactamente. Y yo cogí el pantalón y me lo puse hoy para servirlo aquí, para ponérmelo. Pero yo no vine a perrear aquí. Oye, espérate. Con prenda de 300 dólares. Espérate. Que las tienes, probablemente. Espérate. Porque sale a la tienda y ya lo que cuesta después viene con eso. Termina en paca después. ¿Cómo va a ser? Empacó. Y tú usas la ropa que traen de paca para allá. Que se vayan a la paca ya. Que allá a 300 pesos y a 400. Y tú compras en paca. Y ahí hay zapatos, farragamo y todo. Tú compras en paca, Félix. Así que déjense estar buscando camisas de 300 y 400 dólares. Ahora voy, tú también. ¡Oh, espérate! Date con ese cansito también de camisas rameadas. Bueno. Una pregunta, justamente. Va a aparecer en pantalla y usted va a ver. Edison JP dice, pregúntele qué pensó cuando vio la entrevista de Arrow Boy. Que tú dijiste que me viste un pedazo, ¿verdad? Arrow Boy dice que él te votó del equipo de las estrellas. Y que soy yo segutazo de votarte del equipo oriental. Pero cualquiera. Porque eso... No, ven, pégate. Tú no sabes comunicación. Tú tienes que pegarte aquí. Pero cualquiera. Mira, porque cuando tú botas un caballo de esa índole aquí, tú coges rey, y eso lo mantuvo la liga por mucho tiempo. Porque votó a Félix José. Porque votó a Félix José. Pero esa votadera en realidad no viene de él. Eso viene de esa gente de los Ferri Iglesias, esa gente que... Ah, sí. El salario era muy caro. Supuestamente el salario era muy caro en esos tiempos. 200 mil pesos era muy caro para ellos. ¿Pero tú eres mejor pagado en su momento aquí? Sí, pero que para ellos 200 mil pesos era muy caro. El equipo de Macoría es el equipo más... Es el equipo que más años tiene. Las estrellas. Las estrellas orientales es el equipo que más años tiene. Aquí en esta liga de... No, el Liceo. El Liceo es el que más tiene. ¿El Liceo o las estrellas orientales? El Liceo. ¿De dónde surge el béisbol? ¿No del este? Bueno, eso es de San Pedro. Sí, claro que sí. Pero como equipo. Pero no se lo pregunto a ustedes. El Liceo está en 1907. ¿De dónde surge el béisbol? Pero que el Liceo es el equipo más viejo, papi. ¿De dónde surge el béisbol? Pero el Liceo es la liga. Ricardo, ¿de dónde surge el béisbol? Se habla de que por esa parte del país del este. Del este, cuando vinieron a Inglesias a jugar. Sí. Y dejaron todos los guantes regados ahí. Ahí empezaron ellos y se formaron el equipo. Ahora tú vienes a la historia de béisbol, Felipe. Bueno, pero yo, bueno, es que yo quiero para, 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 si ustedes no están enterados, me gustaría verificar si ustedes van a trabajar conmigo de que ustedes estén enterados. 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 Para cualquier pregunta de los fanáticos. ¿Qué es lo que tú quieres decir de San Pedro? ¿Qué es lo que San Pedro de que San Pedro es el equipo más viejo? ¿Y qué tiene que ver eso que sea más viejo a que te bajaron y te votaron? Bueno, que votaron, pero vos estás diciendo que me votó y que se dio un gustazo que eran conmigo. ¿Quién no sabe más de ese cigarro, de, de, de fumar puros? ¿Aroboy o, o, o tú? No, Aroboy es un maestro de eso, porque Aroboy se fumó ocho puro, ocho puro diario. ¿Por qué le dice que tú fumas en puro barato? O sea, puro, que no cuesta mucho. Para mí el caso es fumar. Yo cogí ese hobby por estar inventando y me ha gustado la nicotina del tabaco, ¿verdad? Porque es algo que me relaja. Cuando hay un momento que yo no estoy haciendo nada, yo me, 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 fumo un tabaco, yo lo que me he dado cuenta es que lo he cogido muy en serio y he tratado de bajarle últimamente porque ya no me está gustando por el tema de la salud y más que también por el tema del bolsillo porque lo tengo que está muy caro. Porque se gasta. Bueno, dice más, oye, dice, ¿cuánto cuesta un puro? No, porque tú estás pidiendo que mil y pico y 700, 800 pesos por un tabaco. Yo no estoy en esa. Entonces, si tú te metes un tabaco y te metes un trago de whisky, 2,000 pesos. Andrés Luis Barrillada en Cigawall en Caoba Cigal que todavía es una fábrica de hacer tabaco que sale más barato porque tú compras tabaco a 150 pesos y a 200 pesos. Ahí tú vas más suave. Porque esas son fábricas. Sí, porque esas son fábricas ahí en la zona colonial. Y es una esencia buena porque tú estás sentado donde se sentó Juan Pablo Duarte y Cristóbal Colón porque ahí es donde le lleve el tabaco a ustedes. Oye, ¿cómo fue? A historia, a historia. Exactamente, pero ustedes están jugando así mismo todos los días Juan Pablo Duarte y también Cristóbal Colón que se sentaban ahí mismo donde yo te sentaba. Yo te aseguro que Cristóbal Colón se tuvo que haber sentado ahí también. En algún tiempo a mí. Tuvo que haber sentado ahí en el Parque Colón. ¿Verdad que sí? Dice Juan Pablo Duarte. Dice otro fanático por eso que es bueno andar por ahí. Dice otro fanático Manny Junior que si tú te fumarías un puro con Aroboi. Claro, mi hermano nos fumamos después de la entrevista aquí. Nos fumamos uno ahí. ¿Ah, ¿se juntaron? Claro. Es verdad, me voy a dar la foto juntos. Nos fumamos ahí un tabaco él y su esposa en... Sí, porque él es pana también de nuestro hermano ¿cómo se llama? Que estaba en el micro. ¿En el foso? Sí. No, porque recuerda que Aroboi es pana de Jenny Berenice. Jenny Berenice recuerda que es el amor platónico de... Ah, es que Aroboi es pana de ella. Y ella, a la última que se vieron, él le mandó una foto a Feli con Jenny Berenice, ¿no? No sé, eso es de las horas que yo me estoy dando cuenta de eso, yo no sabía nada de eso. Ah, yo te sigo aquí. Yo te digo eso a ti porque yo no sabía nada de eso. Por tu amor se mantiene a... Pero cuál amor de esa señora de casada es una admiración a esa señora, a esa dama, por el trabajo que le ha realizado a favor de nuestro pueblo. Ok, ya. Y yo siempre he admirado esa labor y esa fuerza junto a Camacho, su compañero, como ellos se han portado con respeto a todo lo que se ha hecho que nunca se hubiera hecho en este país. Y tú subes fotos de Camacho. Son personas que son admirables en este país. Y tú subes fotos de Camacho. De Camacho, no. Porque yo te sigo en Instagram y yo me hago que tú subes fotos de Bernice. Pero yo también a miro a Camacho porque Camacho también está haciendo un buen trabajo junto a Jenny y Bernice también. Sí, pero es que el que entra a tu Instagram, yo que, por cierto, yo le di a seguir y duró tres semanas para aceptar. tiene aceite. Es una cuenta de que cerrar. ¿Qué vaina es, Félix? Justo la cuenta cerrada. Está abierta, está abierta. No, cuando yo te empecé a seguir, no. Entra en todo, como dijo el Porto otra vez. Ok. Yo veo muchas fotos que tú subes de Jenny y con mensajes. No, no, muchas. Fueron como dos. Dile, ya en que hasta fueron que tú te quedas revisando. Ah, pues te la estás abrichando. Entonces, si Jenny sale en una foto con la gorra y la saigla y ella es de Santiago y se ve bien, yo puse la foto y dice, mi campeona, se veía bien la foto. Ok. La foto se ve bien, con la gorra le queda bien. Oye bien la pregunta, oye bien. Le queda bien la foto. ¿Cuál fue el pitcher que más difícil se le hizo batear? Le pregunta Michael PZ20. Pero en la Grandes Ligas o aquí. ¿Grandes Ligas de aquí? De los dos lados. Pero la Grandes Ligas de Gremado fue de 19-0. ¿Son Gremado? Son Gremado. ¿Cómo te puso loco? Bueno, por algo de Salón de la Fama y fue uno número de pitcher de Grandes Ligas. No fue muerto como lo hizo. De 19-0. ¿Y aquí? De 19-0. ¿Aquí? ¿Qué te dominó? Bueno, ¿qué te puedo decir? Que me haya dominado aquí en esta liga. O que cuando venía se te complicaba. Piché el complicado. Nadie te complicó a ti. Diga que tú eres duro. Le estoy dando vueltas porque hubieron muchas buenas y hubieron noches malas. Efraín Valdez, Valvino Gález, Neryo Rodríguez, José Núñez. Un piché el ese que tú decías. Oye, contra ese no me conviene. Eso era el hijo mío. Mani Aibal. ¿Todo era el hijo tuyo? Eso era el hijo mío. Mani Aibal era un buen piche porque cuando José Lima. El problema es que cuando esos peloteros venían en su noche eran intocables. Ah, pues te dominaban. Sí, porque Mani Aibal era un piche bueno aquí. Ajá. Lima también fue un buen piche. Usted lo sabe que fue bueno aquí. Fernando Hernández. Fernando Hernández. Julián Tavares. Julián Tavares. Julián Tavares. Julián Tavares. Julián Tavares. Julián Tavares. Julián Tavares todavía fue para mí, yo me lo hallé más incómodo que Julián Tavares. Pero también se le dio su cocotazo. Ok. Exactamente. cuando ellos venían, en esta liga como es tan corta, cuando tú vienes en tu día, no se te toca. Ok. Pero cuando a veces tú vienes medio medio simbolizado, tú vienes con algo de por ahí y en la zona se te pone del tamaño de un centavo, te acaban. Es verdad. ¿Y cómo que tú vienes simbolizado? ¿Qué es lo que es simbolizado? Simbolizado, que viene con algo arrastrando a alguna cucuya y por ahí algún problema. Algún problema. Alguna distracción. Dice Luis Álvarez. Cuidado. Este es peligroso. Ten cuidado. Porque yo sé que es infeliz. Que de cuándo tú tienes el pelo bueno. Que antes tú no tenías el pelo así cuando tú jugabas. Bueno, Luis Álvarez, tú debes saber que estamos en el 2022. Ya estamos en el 2022. Y si tú no te has arrastrado visualmente, entonces eso ya será un problema tuyo porque el derrizado existe desde ¿qué tiempo? La única persona que no se derrizaban en este país o se ablandaban los cabellos era la persona que estaba en la iglesia que usaba la falda más abajo de la rodilla y el pelo era natural, las hermanas cristianas. Ya tú no ves una cristiana con el pelo que no se lo derrista. Ya tiene su cabello potizo también, largo. Tienen una cola la potiza bacana. El otro día había a Félix José. Entonces, si nos vamos a llevar de eso a gente que hasta la piel el color de la piel se lo ha cambiado. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? ¿Eh? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Sí. Pero que no estamos, señores, estamos hablando de cosas que son realidades. Marco Jackson se cambió la piel. Marco Jackson tiene un problema de la piel. Ah, porque tenía un problema ¿Tenía vitíligo? ¿Tenía vitíligo? ¿Y Sammy? ¿Ah, él tenía vitíligo? Sí, claro. ¿Sammy? Sí. Bueno, no sé si tenía vitíligo. No, Sammy no. No, no, no. ¿Pero Sammy es blanco? No, blanco no. ¿Sammy no es blanco? Morenito. Está indiesito. Blanco no. No, no, no. Hablando, pero... Lo que pasa es que Sammy ya no coge sol y se puso más claro. Bueno, pues déjémoslo ahí entonces. Dile, ¿cómo que te llamas? ¿Cómo te llamas? Oye, esto. Mírala ahí la pregunta. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Espérate, te voy a buscar ahora. Espérate. Dile a él que se conteste el mismo entonces. Espérate. Luis Álvarez. Luis Álvarez, contéstate tú mismo por ahí. ¿Qué tiempo tú tienes usado esos productos, Fer? ¿Un tiempo ya? Prudente. Sí, pero son caros. Dile que se quede con la trenza que él tiene. Pero lo más seguro es lo que él quiere que tú lo asesores. Dile que lo que tú usas. Si él quiere ponérselo así, él tiene que pagar unos chelitos bacanos para las líneas. Yo le vendo las líneas. Y si quiere hacerse rata que compre jabón limpioli y se la va a cabeza con jabón limpioli. Que esa le envuelve los cabellos bien bacanos. Oye bien, oye bien. Dice este. Abraham Abreu P. El otro día vi a Félix José en un motoconcho en la San Martín. ¿Por qué coge motoconcho? Porque a veces es más rápido para llegar porque los carros hay muchos tapones en el tiempo que yo ya me voy. Entonces a veces es más fácil de ir en el motoconcho. O sea, no es que tú andas a pie. No, porque yo ando a pie ese día. Porque yo cuando corro, cuando yo corro para el malecón que yo me voy corriendo y ya yo me quedo por ahí pero ya yo tengo que venir a pie. Pero, 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 pero andar a pie no, no, no. Es un pecado. Pero eso no es un pecado. Oye, oye bien. ¿Y qué tiene que ver eso con andar a pie? Espérate, espérate. Aguanta, espérate, espérate. ¿Y qué tiene eso con andar a pie? Oye, oye, oye. Pero tú no andas a pie. Es que no andas a pie. No se socializa en nuestro país con las personas. A mí me gusta socializarme. A mí me gusta andar a pie. A mí me gusta socializarme con las personas. ¿Cuál es tu ruta de caminar? Para que la gente entienda qué es lo que tú haces. Yo la quiero hacer, pero si me atracan tú me vas a pagar todo lo que me vas a pagar también. Tú no andas con José Valora. Tú tienes cadenas. Tú andas. Yo tengo una cadenita de plata. Yo creo que los delincuentes no quieren eso. Es por su mismo. Oye, 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 Cuando tú vas al malecón a correr, tú no andas con José Valora arriba. Con el, con el. Es verdad. Es verdad. Calluse la boca. Tú vas al malecón. ¿Y qué tú haces? Yo corro eh, 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 eh. ¿Cuál es tu sesión? Eh, centroolímpico. Ajá. Centroolímpico 27 de febrero La Gómez Hasta el State House El Doll House Pero ustedes siempre iban allá No, no, no ¿Y tú no fuiste? Claro que fue Yo entré una vez ¿Una vez? ¿De nada? Sí Para no quedar ciego ¿Para qué no te cuentes? Para no quedar ciego Para mirar Ok Para no quedar ciego Yo entré, miré, bacano Y salí ahí frío Total, esa era mi área En un tiempo Esa fue mi área Cuando estaba de noche Que yo llora que diría eso ¿Esto iba mucho de noche? Sí, yo iba mucho de noche Yo no podía venir a vender sueños Habla mentira La licontera de noche Se ponía bueno a las 4 de la mañana No, hasta las 7 Cerraba a las 7 de la mañana ¿Y tú ibas teniendo juego Al otro día? No, porque en ese tiempo No había juego No había temporada Sí, pero tú llegaste ahí Teniendo juego al otro día No, no, así no Así no Así no Cuando no había juego, no Dice ahí se alcanza Pero cuando se acababa Cuando se acababa la temporada O O O O antes de la temporada Uno iba A mí que no me haga Que el tiempo mío De los peloteros Que eran del tiempo mío Como los gerónimos Berroa La manta Mi hermano Ay, dije que un bailarín Sí, la manta era bacano Porque nosotros Conchentados con la manta Que entrábamos ahí Dicen que dice era bacano Que eran las 7 de la mañana Dice ahí se que era bacano Pero bacano ¿Bacano en qué? Bacano de la vida Déjame ser Él se gozó su vida Como él tenía que gozárselo Ajá Tú eras fiestero, Freddy Un momento Tú eras nocturno Sí Tú eras nocturno Tú eras fiestero Yo viví mi juventud Como tenía que vivirla Yo viví mi juventud Como tenía que vivirla No puedo venir a vender sueños Así que no hice ¿Te gustaba la noche? Yo me gustaba la noche A mí me gustaba la noche Y eso es parte de él Porque la noche Yo decía que la noche Era mejor para Yo siempre dije que la noche Es lo mejor que hay para andar Hay menos carro en el medio No pique el sol Hay mucho menos gente Lo que pasa es que la gente Que anda de la noche Es más peligrosa que la de la día Sí, pero lo que yo te digo Te gustaba la noche Si te gustaba la madrugada Que también Bueno, porque con patas Porque ya si tú estás ahí A las nueve Y ya son las una Ya estamos de madrugada Espérate, dame un segundo Espérate, miren bien Se lo estoy sirviendo Para que No, no, no No yo adelante la gente No lo digo No, no, no Te estoy sirviendo A otra vez puse una cara Es porque Deja a ver Se lo ha convertido En un drink Aquí A bebé Donde corre Espérate 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 Ya lo sabes hermano Tú sabes que Tiene que estar ahí Frida Él viene aquí A buscar el cambio Espérate Espérate Vamos a brindar Vamos a brindar Vamos a brindar Sí, pero sílvese 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 Que yo sé que tú bebes Yo sé que tú bebes Espérate Espérate Vamos a salir también Vamos a beber Te traigo Cuántate Como Feli Guapata No, no No va a pasar Como la otra vez ahora Ya estaba preparado Era que tú lo sabías Que bien te voy a servir Esa vez No, esa vez Ya me sorprendió Te lo puso muy No, porque yo Porque si tú eras duro O no en la calle Tú es lo que tienes que responder No, duro o no Y si al canto no dice Yo salí a socializarme Siempre le he dicho Que yo salí a socializarme A bailar una buena salsa Porque ya tú no eres ahora Porque ya tú estás arrebatado O sea, ya tú tienes 57 años No, desbaratado No, desbaratado Un flow así Tú no puedes decir Que estás arrebatado Un flow así Que anda así Tú no puedes decir Que estás arrebatado Chequea bien Oye, ponme la cámara bien Por favor Felicidades más tiernas Ahora, ahora Un flow así No puedes decir Que estás arrebatado No, hable así O sea, que tú Tienes muy lleno todavía Que se confunda Voy a venir lleno de oro aquí No, no, no Voy a venir lleno de oro No, no, no Feliz Esos tiempos se terminaron ya Voy a venir lleno de oro Con brazalete Y reloj cartielito No, Freddy Esa palabra que él está diciendo No, no Retira eso Me retiro Retira eso No es que tú estés arrebatado Económicamente Sino físicamente O sea, ya tú Por ahí es que estoy maduro ¿Duro de qué? Bueno, vamos a hacerle un día correr Y vamos a grabar Y nos grabamos en el malecón Corriendo Tú haces pechadas Se hace pechadas Corre Es bueno hacer ejercicio Frente al mal Porque se medita El mal da fuerza Temas de la respiración Espiritual Limpia los pulmones El yodo del mal Te da En En Cuando tú te pones a meditar Medita muchas cosas buenas Sales a la mala Coge las buenas El mal te da energía positiva Entonces a mí me llama la atención Siempre correr para el mal Al gimnasio voy Usted ve que ustedes priven En bacano Y que priven Enrico Ustedes ¿Quién le priven Enrico? Y que metiéndose En el body show Tú Y al monte Y que el body show pagándose Y bueno Yo sé que Van a alto voltaje Ustedes van a alto voltaje ¿Qué alto voltaje? Bueno Ahí sale en Instagram Una aplicación Que dice Alto voltaje ¿De lo que es eso? Si voy Ya sabe que mi aplicación Es gratis Ah pero el video bucado Ahí llevaste el cambio Donde corre Quiero cortarme Como se están cortando Estas mujeres Y todos esos hombres Que están ahí Espérate Pero ya tú sabes Que si habló aquí Aguanta Tú no te ha operado Feli nada Tú no te ha operado Nada No Gracias a Dios No hay par de así No no Porque te digo estético Algo estético Estético Déjame operarme la nariz Déjame hacerme el cuadrito No pero Pero Hay gente que se hace el cuadrito ahora Pero espérate Voy a decir una cosa Pero tampoco lo descalto Ah ¿A este edad? Sí ¿A este edad Tú te vas a operar? Porque no Pues ya 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 Feli Tampoco lo descalto Por ejemplo ¿Qué tú te operarías? Pues las mujeres se operan ¿Qué tú te operarías Feli? Bueno Una lipocultura Vamos a ponerlo serio Vamos a ponerlo serio Vamos a ponerlo serio Vamos a ponerlo serio Que te quiero escuchar como un analista Juan Soto ¿Vale 500 millones de dólares? Lo que tengo entendido Para la boca de cuentas Como fue un jugador de gol Ahora estoy siendo analista Sí ya serio Y ese va a ser mi rol de trabajo Con estas dos figuras Que están aquí Sí 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 Que va a ser analizar y hablar Yo sé que a mucha gente No le va a gustar lo que yo vaya a decir Pero Es un analista Pero lamentablemente Ustedes tienen que respetar mi opinión Yo le voy a respetar a ustedes también Además tú jugaste el juego muchos años Pero no opinión autorizada Porque yo haya ahogado No quiero decir que sea mentira Ustedes van a decir temas Que son de mucho interés Que son de mucho interés Juan Soto tuvo buena Su primera temporada fue buena Y cuando salen de Brian Harper Juan Soto llena un tremendo hueco Que se queda con un signo de interrogación Pensando que Soto no puede llenar ese hueco Soto llena el hueco De Harper Llena el hueco de Harper Entonces tiene la maravilla Y la suerte De que el año siguiente gana Entonces él se convierte en el caballo Vamos a tener memoria El caballo de la serie mundial Dándole a Col duro Que estaba tirando duro Col a 98 Ah pues te acuerdas de todo No yo estoy hablando En lo que yo puedo Estoy improvisado Sí Que yo analicé Entonces El Casbora es su abogado ¿Verdad que sí? ¿Tú? Es Casbora Oh my God Es su abogado Es Casbora es su abogado Lo conozco de hace mucho Que yo tuve con San Luis Porque él quería ser abogado mismo ¿Cómo? Sí ¿Y qué pasó? Jovencito No yo estaba con la gente de Stone Ridge En ese tiempo ¿Tú tenías otro abogado? Sí Pero él quería ser abogado mío Ok Entonces Soto viene Pone la tercera temporada Que empieza un poco flojo Pero terminó duro Ajá Entonces Cabora Para mí Que en los 500 millones Se adelantaron muy temprano Le ofrecieron 430 millones de dólares Era perfecto contrato Para mí era un perfecto contrato No había necesidad De yo Me están dando 440 millones Trataba de coger 500 Por 60 millones No yo cojo esos 440 millones Era la cantidad de años el problema Que eran muchos años de control Ese era el problema Que eran No los millones Era la cantidad de años De control que tenían ¿Cuántos años eran? Eran 14 años de control Sí hombre Pero que lo cogiera Porque ya estaba seguro Tú es que cogió 200 y pico Que firmó Ahora está dando muchísimo palo Está jugando tranquilo Que son 400 Son 440 millones Están buenos Ahora ¿Tú querías pedir los 500 millones? Son 70 millones de dólares La diferencia Entonces perdón Perdón ¿Tú querías conseguir los 500 millones? Vale un año más Que él explote No me le metes esa distracción Que me le metiste este año Porque el muchacho Está todo distraído Se cansa Se cansa Se cansa Se cansa A los nacionales De tener esta distracción En el equipo De que los 40 millones Porque desde que se acaban Los juegos Todos los periodistas Cogen ponerte De que tú estás De 4 a 0 Hablaste de lo mismo ¿Cómo así? Hablaste de lo mismo Del contrato Hablaste de lo mismo Todo el día Eso le trae distracción a él Por eso que Soto no ha sido El mismo hombre este año No porque él no va a tener nada Sino que eso Lo ha distraído demasiado ¿Tú crees que eso lo ha afectado? ¿Qué le pasó a Gregorio Polanco Cuando el oficiero De triple A Iba a ser el primer pelotero De triple A En coger 60 millones Gregorio Polanco Está en Japón Entonces ya Los piratas Se sintieron atracados Por él Porque después Le dieron en su cuarto Él no salió de una lesión No tuvo rendimiento A ese nivel Entonces porque Él no cogió Sus 60 millones Desde triple A Para ser el primer pelotero Filmado de triple A Con tu dinero Cogió sus 60 millones Y había jugado tranquilo ahí Y ahí Feli No te perjudica La gente que te maneja La gente que te dice No espérate Vamos a firmar después No porque el abogado Lo que quiere es Que mientras más tú coges Más por ciento él coge Por eso te digo No son los abogados A veces que tienen que ver En ese sentido Y no el pelotero A veces hay abogados Que son realistas Y le dicen Cógelo Y te dicen Vamos a coger ese dinero Yo creo que tú En esa parte Te llevas más el abogado Que otra cosa más Porque el abogado Es el que conoce La parte financiera Por eso es que Hay tanto a veces Rechazo Y José Ramírez Porque dime tú José Ramírez Ha sido una persona Inteligente Porque él cogió 30 Pero ya se le ha hecho Atención en el contrato Claro Entonces ahí está Dice José Ramírez Que él prefirió Que dase Verle esos 60 millones En otro lado Porque le gustaba Estar ahí en Cleveland Tranquilo Claro Porque es que Hay carros Que dan mala suerte Hay casas Que dan mala suerte Hay trabajos Que dan mala suerte Y tú estás bien En un sitio ahí Y tú ves que Tú te vas a ir De ahí Por 10 millones Tú dices Yo mejor me quedo Donde yo estoy tranquilo Que conozco mi área Todo bien Que eso después Se repone Eso cuando viene A veces se repone Viene una tensión Y el dinero Que hay ahí mismo Es como nosotros Si nosotros coges Los 440 Y se termina El contrato ¿Tú crees que no le queden Algunos 2 añitos más? No verdad Un par de añitos más Está analizando Félix Que pudiera conseguir El dinero que sea falta La primera pregunta Que pudiera conseguir El dinero que viene Y le dan 30 por un lado Y le dan 30 por otro Ahí pasaron Ahí están los 500 millones La gente que diga La gente que diga Si es verdad Que ponga la lista Hay que ponerte para la gente También Porque la gente comenta Ahí Lo único que tú estás seguro Ahora es Que va a existir Una distracción Desde ahora Hay una distracción Desde ahora Hasta el año que viene Con ese cambio De los 40 o 40 millones Es verdad Y vamos a ver entonces Si ellos ven Yo le voy a poner Un ejemplo a ustedes Machado andó 7 años Andó palos Por todos los lados Y cuando salió De Bóltimo De Bóltimo Y se fue Lo cambiaron a los doyes A los doyes Consiguió 300 millones Y Tati en dos años Consiguió 340 Ahora como ustedes ven eso O sea que tú lo que quieres Es decir que Juan Soto Debería esperar Sea gente libre Conténtame Conténtame ¿Por qué tú crees Que pasó eso? No, no, no Yo quiero que me lo conteste Si soy yo Como pregunté ¿Vos dónde estás? Entonces me voy a parar Y me voy a ir ¿Cuánto te hago yo aquí? Feli Moya Póngame dos maniquí ahí Póngame dos maniquí ahí ¿Te puedo responder? Si me siento mejor ¿Te puedo responder? Yo con dos maniquí Me siento mejor Que con todo el doy al lado ¿Te puedo responder? ¿Te puedo responder? Sí, Ricardo Tati se convirtió En la cara de Grandes Ligas Y la cara de Grandes Ligas Pero tú vas a dejar Que yo te respondo Ya te estoy agarrando Te estoy queriendo decirlo Porque ya ahorita Copiaste lo que yo te dije No, no, no Si tú sabes Que tú copiaste lo que yo te dije Pero está bien Dilo, está bien Dilo, está bien Al tipo que vende camisetas Y que lleva gente al play Y que también produce Hay que pagar dinero Como ese juego atrobático Que él tenía Entonces, ¿qué pasa? Bacán Que tiene Tiene porque vamos a jugar Tenía porque tenemos un mes Un año que no lo vemos jugar Está bien, pero tiene Como quiera Y vamos a durar otro más Hasta mayo Tenemos un año que no lo vemos jugar No te voy a decir Que tenía Tenía, tenía Tenía, tenía Tenía porque un año Que no lo vemos No, 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 no 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 Me gusta porque él Él tiene muchos movimientos Bacanos Es bien agilidoso De deporte Llega Llega Perfecto Le gusta la gente Le gusta Le llegó a la gente Le llegó por encima de Trau y Otani Todo el mundo se metió ahí Él le da la cara del béisbol Para ti Él se metió la cara del béisbol Claro que sí Estaba el kick Entonces le pusieron al niño Entonces está acaparando Tres generaciones En Estados Unidos Que son los niños Los teenagers La gente de edad media Y hasta los señores mayores También dan en él Él tiene toda la gente acaparada Entonces le dan Este marchado Anda todo Dando palos Y le dan 300 Y le dan 340 a él Oye, esa está buena Yo no había analizado eso ¿Tú crees que a los gringos Le moleste eso? Que un latino se la cara del béisbol Los gringos de negocio Los gringos quieren su negocio Y el que le está proponiendo Su negocio Ese es el que le va a su dinero Porque los gringos Es un país de no inmigrantes Personas ¿Tú no ves que en Estados Unidos Tú vayas a toda la raza? Sí, claro Cuando tú vas a decir Que es una americana Que está privando en Bacana Que el origen de ella Dice que es italiana ¿Verdad? ¿Y que no? ¿Australiana? ¿Y que es italiana? Tú primas en italiana Y nació ahí en Estados Unidos Pero papá, vinieron en el Muchulú Su ancestro En el barco Muchulú ¿Sabes cuál es el barco Muchulú? Muchulú fue el barco Que mandó a todo el italiano En la película de ahí del padrino Ah, es verdad Los Andolini Exactamente Que llegan los Andolini Y toda la cosa y todo Ah, pero tú sabes decirlo Muchulú Bueno, nativos de Corleone Muchulú Nativos de Corleone Esa película De Sicily De Sicily De Sicily A ti te gusta esa Yo te hablo español Ah, bueno Tú tradúceme Tradúceme ¿Cómo se dice en inglés? Sicily Sicily ¿A ti te gusta el cine, Freddy? Sí, sí Me gusta el cine bastante Este sabe que no ve película ¿Por qué está hablando del padrino ya? No, no, eso es el que sabe Lo ha visto en video Está hablando del padrino Pero ahora salieron las nuevas películas De Jeffrey Dunner ¿De quién? El asesino de Milwaukee Jeffrey Dunner Pero espérate, aguanta El asesino de Milwaukee Préstame el genesis El psicópata de Milwaukee Que mataba a todos los homosexuales Pero es que tiene que ver eso Con la película Pues tú me estás diciendo Que no me gusta el cine Y yo te estoy hablando a ti Que acaba de salir La película de él Que está en Netflix Y tiene una cuenta roja De Netflix, seguro ¿Cómo? Pues yo te estoy hablando a ti Pero, ¿ustedes la han visto? No, yo sé Yo le dije a usted La última vez Que cada vez que me gusta La película Película basada en true story En historia real Yo te voy a traducir Tranquilo Yo te voy a traducir Todo en inglés Yo te traduzco Tranquilo ¿Quién es tu actor favorito? A ver si tú sabes De películas de verdad ¿Cómo así? ¿Quién dirijo El Padrino? O Francisco Puebla Espérate 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 A trabajar A comer todos los maniquíes Para buscarle a esta gente ¿Dónde está viniendo aquí? Tú traes Polonia allá Para que venga a hablar De que él batea Ella ha dado una cátedra Y por lo menos trae una escultura Aquí Ha dado una cátedra De escultura general Habló de cómo se llamaba El barco De los italianos Que llegaron Yo no sabía eso Pero escúchame Pero esa es tu película favorita Esa es mi película favorita Tiene como un Un tiempo Como algunas seis horas Para mirarla Yo me voy a la finca Y con ese wiki Que ustedes me tienen guardado por ahí Me lo veo tranquilo Y yo la miro Y la he mirado muchas veces ¿Cuántas películas de El Padrino hay? Tres No, no, no Él sabe Él sabe Él sabe Él sabe bien Y te dijo que la Yo le iba a preguntar Hay intenciones De hacer la cuatro Pero tienen miedo Porque no quieren debatar Lo que han construido La primera tres Hay personas que dicen Que la película tres fue mala La película tres no fue mala Malísima Bueno, tú eres que dice así Porque tú no lo has analizado Mala, mala Tú no lo has analizado Lo que pasa es que no es Porque para mirar la película De El Padrino Hay que ser muy inteligente Es que la dos fue tan buena Que la tres Óyeme La primera y la segunda Son muy buenas Demasiado Oye Pero viste que cuánto tiempo Duraron para poder hacer la tres Con miedo de todo Y le hicieron Y ellos le hicieron bien Antes yo la vi Por tú que sabes tanto En Oakland, California En un invierno Solo o acompañado Andaba con mis amistades Muy buenos tiempos Lo amo No había malicia Ahora no La vida cambió Lo que pasa es que La uno y la dos Fueron tan buenas Que las tres La gente la venía Para poder vivir Hay que recordar Los momentos buenos No recuerden lo malo Recuerden lo bueno Tú eres un hombre Que te consideras Que has vivido mucho, Feli Yo me siento conforme Con el tipo de vida Que Dios me ha dado Me siento conforme Con el tipo de vida Que Dios me ha dado Me siento conforme Con la forma que me he portado Con mis hijos Aunque muchas de las madres no Pero eso es lógico y normal Bueno señores Pero yo tengo que ser real Porque yo no puedo ser Recuerden que yo soy un ser humano Entonces yo no puedo hablar mentiras Yo no puedo sentarme aquí Hablar mentiras Porque yo no estoy acostumbrado Hablar mentiras Eso es lo que tiene uno Cuando uno está acostumbrado Hace ejercicio Y hace cosas así Los poros se limpian Entonces eso se llama Soltar todo Entonces yo Cuando salgo Yo salgo con mi mente limpia Yo duermo sin cargo de conciencia Oh Hay gente que puede Yo tengo que hacer De la manera que a mí me criaron O como yo me crié Fue una crianza muy fuerte Que yo tuve que pasar muchas cosas Pero eso Recuérdalo tú Porque ya yo lo olvidé Tú recuerda lo bueno Yo recuerdo lo bueno Y le doy muchas gracias a Dios Que yo tuve que pasar todo eso Para ser el hombre que yo soy Espérate Oye Profundo ¿Cuál es la ciudad de Estados Unidos Que más te gusta? Me gustó esa Me gustó esa California Sí No, no Es el estado Es el estado, amigo ¿Usted no sabe nada de California? ¿Usted no sabe cuál es la ciudad? ¿Es California? ¿El estado o la ciudad? ¿El estado o ciudad? No, no A mí no me hablas de Nueva York A mí no me hablas de Nueva York Ustedes caigan con todo el mundo En Nueva York Nadie ha hablado de Nueva York Porque necesito Nueva York por el tiempo De con un avión A ver un JetBlue A durar seis horas En el aeropuerto Para irse a la mueve Porque esa era Una línea era Silla rueda Una línea era Una línea de silla rueda De aquí a Macorí De mujeres ya operadas Espérate Espérate Por favor A mí Los Ángeles Los Ángeles ¿Qué tiene que arrobar con eso? Que se va a hacer una lipo Es que era duro ¿Qué es lo que tú quieres? Los Ángeles que es California A mí no me gusta Los Ángeles pertenece a California A mí no me gusta Ciudad que a ti te gusta Del estado de California Oakland, California Oakland, un campo Por Dios ¿Cómo tú vas a decir que Oakland? Es lo que me gusta Fue la vivencia mía Del primer año que yo fue a Grande Liga Entonces me queda el amor Cuando yo andaba tranquilo Por esa calle Tranquilo ¿Y tú eras figura ahí? No, no A quién me conocía A mí no me conocía nadie ¿Cómo tú jugabas en el equipo? Cuando estaba cansado ¿Qué me acuerdo? ¿Y antes que me iban a conocer a Félix José? No, pero cuando tú andabas solo No había gente ¡Eh, Félix José! No, pues A veces De cincuenta a tres gente Ahora Cuando yo hice la jugada grande Que me robé el ron ron A Robin John ¿Qué pasó después? Y... Di el ron ron A Chris Basio Que era piche Claro Y ese día Y ganamos Y le hice agua Entonces dijeron Es el día de Félix José Aquí en el Colesía Ajá De ahí para allá ¿Qué pasó de ahí para allá? Yo era dueño de la ciudad ¿Qué? Uy, muchachos Pero con los fanáticos Los fanáticos Estaba todo el mundo frío Dijo No, no Entonces vino la rusa Y tenía un plan Un plan siciliano conmigo Espérate La rusa me formó El plan siciliano ¿Cuál era ese plan? Que agarró Y como su hijo era Di que Jairo Ben Que estaba allá en Chicago Que ya estaba de salida Porque era DJ Porque no podía correr A Salón de la Fama Jairo Ben Sí, yo digo que no Está bien Buen pelotero A mí me gustaba Jairo Ben Y me veo como pelotero Para mí no es Salón de la Fama Pero sigue Entonces Pero la rusa lo quería Di que porque era hijo de él Porque la rusa fue mucho tiempo Manny y ahí En los Chicago En los Waisos Y él Cuando Dejenos se lesiona La rusa Yo entiendo Por qué hizo ese cambio Y le voy a decir a ustedes Por qué fue que él lo hizo Porque eso son cosas personales De personas que son así De la manera que tú te crías De esa manera Tú actúas en la vida Casi De la manera que tú actúas ¿Y cómo se creó la rusa? Te crías débil En todos los pasos Que tú das cuando eres adulto Tú eres débil Autor de psicólogo Psicólogo no Eso te lo va diciendo la vida Si me gusta mucho la psicología Y he aprendido mucho De la psicología He aprendido mucho Usted me encanta la psicología Cuando tú te sientas Un poco deprimido O algo Tú me llamas Y honestamente Yo te pongo un mensaje Y ponerte donde A todos ustedes Ya lo saben Abierto ¿Cómo fue que se creó la rusa? Y no tienen que ir Por ahí a pagarle A esos psicólogos Una cita Por cinco citas Aquí A cuatro mil pesos frío O tres mil O a dos cigarros Oye Y hablando normal Ya le puso una tarifa Cuando me voy al fondo De ustedes En lo que es original Yo no le voy a mandar De ustedes Que a sentarse en la silla Y que a hablar con una silla Como usted es tan loco Es conmigo que usted va a hablar Ustedes van a terminar Hablando de estos problemas Ustedes Porque así que yo lo voy a poner Ahora es psicólogo Entonces ya me seguiste diciendo De la rusa Que la rusa se crió Que yo no sé de qué manera La rusa Cuando pasa lo que pasa Cuando el género Se latima la rodilla Para los años Que vamos a jugar La serie mundial Con Cincinnati Yo estoy haciéndolo Hacia la mano ¿Va a jugar? La serie mundial Va a estar frío Esa era del 90 Si yo dije Aunque sea Aunque sea Aunque sea de pinche Iré voy a correr Digo yo Porque yo sé que este hombre Tiene mucho miedo Hasta poner correo uno Pues la rusa Tuviera Buen league Buena oportunidad de robar Usted estaba corriendo Si él estaba así Si Dije para que no Dije Inventando cosas Para decir Dije que era Dije un genio Porque eso Para mí Eso fue esa checha El trainer Entonces Buena primera No sé qué pasó Una noche Se le olvidó Y cruzó los brazos La noche entera Y le hicieron Como 7 out Todo el mundo Corriendo Es mejor que Llegaba Al dogado La rusa Le esperaba Encojonado Encojonado Como What are you doing Finally Finally Le preguntó A Canseco Porque Canseco Sabió que es un libalísimo Le hicieron No llegó De la base ¿Qué tú estás haciendo? Digo ¿Cómo que estás haciendo? Y tú nos estás mandando A robar Y ahí fue que Se dieron cuenta El trainer Estaba con los brazos Todavía cruzados Así Y Bien trajo el otro equipo Y todavía Tenían los brazos cruzados Se cruzó la vaina Pero le hicieron Como un 7 out Esa noche Acá ¿Tú no me lo estás retirado En el equipo Las Estrellas? No Chacho Y es miembro Del pabellón de la fama El deporte dominicano Yo no entiendo eso ¿Qué fue lo que dijiste La estrella Que no te lo retiran No entiendo nada Yo lo único que hice Fue que jugué pelota Y traté de hacer De dar el todo Por el todo Lo que Me siento raro Con eso En la estrella oriental Que Veo Porque sé que van a retirar El número de Pepe Fría Este año Ok Que sí que fue un buen jugador Y Pepe Fría Merecido Sí merecido Un buen jugador En la estrella oriental Si Pepe Fría Lo aprecio mucho A él A Alfredo Griffin A Rafalín Soy más cerca De Pepe Fría Y de Alfredo Griffin Que Rafalín Pero Rafalín también Lo miro mucho también Claro Pero veo que El número de Griffin Es retirado Primero Que el de Pepe Fría Pero Pepe Fría Juega primero Que Alfredo Griffin Eso es todo ¿Y a qué tú crees Que se debe a eso? A una mala coordinación Que tienen Que nadie sabe Lo que están haciendo Que lo último Que ellos tienen en mente Es retirar un número Diría yo Ahí yo no veo El único que podía poner Eso De retirar números Y saber hacer la cosa Porque tiene profesionalidad En eso Era Maniata Que lo que tienen Como lo quieran Que criticar Y quieren hablar Lo que quieran hablar De él Él ha puesto cosas Aquí en puestos Como le ha tenido que poner Porque Maniata Llegó a ese Licei Y el dogado de Licei Antes lo que parecía Era un gallinero Una alfombra De cuando jugaba Alonso Perry Y uno Lo que Que era como Que cuando tú Estabas en la victoria Metido Y Mani arregló eso Mani arregló Todo ese Lo que tú no viste Como está ese Clujado de Licei El primer Clujado que se arregló Aquí bacano Fue el de Licei Y de ahí Todo el mundo Fue copiando Y fue arreglando Cuando vieron Ese clujado de Licei Bien bacano Ahí todo el mundo Fue copiando Y arreglando ¿Sí o no? Sí Aparte de los aguiluchos Que siempre ha sido Una persona optimista En arreglar su cosa bien Que tienen una Una más grande Que el mismo estadio Alante Cuando tú llegas La de las águilas Y una águila Una águila Que se roba eso Y una empeña Eso es como robarse La Biblia de María Ay, ay, ay Es verdad No, espérate Es que se robe Esa águila Tiene unos cuartos No, no Pero para vender Eso no se puede vender Ahí Santiago ¿Tú te matas? Santiago ¿Tú te matas? ¿Quién? Eso es robárselo Y como cuando se robaron La Mona Lisa Espérate ¿Tú sabes que la Mona Lisa Se la robaron? Sí, Félix Y eso duró muchísimo tiempo Con ella Porque todos los mafiosos Dicen, no, yo no quiero comprar eso Usted sabe en ese historio ¿Verdad? Lo iban a agarrar Si se lo Usted se acuerda Que él duró Pero entonces se armó un problema Él se debió del número Pero oye el problema que hay Oye el problema que hay ahora Que el que se robó la Mona Lisa Cuando vio que no la pudo vender Lo que llamó a los mejores pintores De Italia Y lo metió en su casa Para hacer réplica Para hacer réplica Entonces ahora no se sabe Si la que está puesta ahí Es la original ¿Dónde está la Mona Lisa Ahora mismo? ¿Cómo que dónde está? ¿Cómo que dónde está? La original De Italia De su casa Ah, te lia Fuera, fuera Pero vamos a volver para el número Te lo mijaste del número De estrellas Vamos para el tetelo Otra vez Hace rato Perdón por pararlo Y irnos a Porque esto es un contenido de todo Que nosotros queremos Oriental en todo Y es un buen contenido ¿Por qué que no está retirado el número, Félix? ¿Por qué? algo hizo él ahí bueno yo no no me siento ya en la forma de de hablar ni culpar a nadie sobre eso yo creo que las malas prácticas que ha tenido la estrella occidental a nivel de mercadeo a nivel de ahora que te lo van ahora menos te lo van a retirar tú vas a recargar a la estrella que no lo retiren que me importa a mi eso no me importa ni va a ver los números míos están ahí no importa que me lo retiren espérate lo que porque yo eso no me está quitando el sueño a mi que no me lo retiren no porque yo si yo quiero yo lo que agarro cojo un spray y voy allá mismo un día que no esté nadie ahí y pinto el 34 y pongo mi nombre y ya me lo retiren yo mismo ah ok pero a ti te gustaría que te llamaran Feli y te dijeran mira te vamos a retirar el número yo creo que a esta hora si ellos me llaman va a ser peligroso es mejor que no me llamen ahora mismo como así Feli o sea en esta temporada las tres orientales van a hacer un evento y llaman a Feli y José que ese día van a retirarle el número para que tú vayas el Tetelo Vargas yo no voy espérate qué vaina y por qué y por qué diste esa parte diste esa parte ¿por qué no hay por qué? no porque después te va a fuñir porque es lo que es es lo que es para contrastar la mano mágica que tiene el número bloqueado no, pero el papelero ah, coño pero a veces hay que sacarse algo del pecho porque uno puede tener esa toda claro, porque el papelero porque como el viene y después que se mete ahí nos sacó a todos nosotros de ahí con una checha y tú la vayas en su lío grandísimo a todo el grupo, el club de nosotros ¿qué club? ¿qué club teníamos nosotros cuando entró el estadio dentales para la pandemia? ¿quiénes fueron los que estaban? ah, Manny Acta, Roboy y ese grupo sí, y nos fuimos todos el único que no se fue fue Peguerito ¿y qué fue lo que pasó? ¿quién fue que votó a Tatis cuando? porque el lío salmó cuando a Tatis vino ese campeón lo votan y Manny Acta yo estoy seguro que no fue Manny que lo votó porque Manny yo estoy seguro que no fue que Manny que lo votó yo pongo ahora mismo si hubiera un martillo aquí eso de jueces que están en la baja pero yo estoy seguro que no fue Manny que lo votó pero querían que la Cuba se le pegara a Manny ¿y después trajeron a Tatis para atrás? ¿como asesor? esto es que yo te dije a ti ahorita que no es el hombre mágico que hace magia no le voy a poner la mente maestra porque entonces va a parecer que es como el que es Cristian Casablanca y no quiero meterme con ese señor ni nada de eso déjame darme mi trago para yo poder exactamente asimilar a todo esto que se está hablando porque son cosas que espérate sí, dártelo, dártelo no, Riquelos te está buscando una pregunta por su pregunta de la gente porque él ha venido muy agresivo y tú ha venido muy agresivo no, yo me he venido agresivo ya, ya, ya suéltate para tu mano yo solamente estoy hablando lo he dicho maniquí aquí varias veces tú ha venido muy agresivo suéltate eso si te mueren de bruto a Manny a Manny le hicieron una encerrona en San Pedro sí, porque que Manny llegó ahí y entonces después ellos hicieron una cosa como que no estaba a mí no me gustó eso yo estaba ahí tranquilo, frío mental co-skill y trabajando con los muchachos ¿cómo fue? mental co-skill trabajando con los muchachos mentalmente bajando para allá cuando los muchachos estaban en el bateo hay un hearing coach yo estoy de acuerdo totalmente con mi hearing coach que no me no interrumpo en su programa de trabajo solamente la poquita idea buena que yo no pueda hacer la dar se la atrapazo a él ok para que él se la ponga a los muchachos y yo hablando mentalmente porque yo creo que la pelota más es mental que físico si un equipo de pelotas te llama para ser hearing coach tú asumes, feliz sí, pero a mí me gusta más la parte porque el hearing coach en realidad yo lo hice a ustedes el hearing coach en Gran Liga todo el mundo sabe batear en la Liga Dominicana no, y en Gran Liga también acuérdense de eso todo el mundo sabe batear la única persona que se enseñan son los niños cuando están chiquitos ok después que tú estás grande ya tú sabes hacer swing no te corrigen ciertas cosas lo único que te falta es que te corrigen y que tú incrementes confianza en ti mismo para que las cosas te salgan bien porque el pelotero cuando se cae no es que se cae porque el swing está malo el pelotero lleva el swing malo al perder el autoestima y la confianza que él tiene en él mismo como un pelotero Feli juega pelota y se puede concentrar tirando la 90 millas teniendo problemas por ejemplo tú tienes problemas con tu mujer que eso son gente que la gente a veces no piensa en eso pelotero y tú tienes que ir a un play lleno a batear eso a ti te pasó no lleva los problemas de la casa al play porque a veces son muchos problemas bueno yo sé que sí pero lamentablemente si tú no quieres que eso no pase no te casas entonces en algún momento tú cogiste un turno divorciándote probablemente claro uno no pila y tú te concentrado claro yo también yo no podía perder deja de buscarme mi comida de mis hijos porque me estuviera divorciando no pero yo te digo el tema de la concentración un lío con abogado y una mujer peleando es un tema molesta pero yo llegaba mi play concentrado en que yo sé que yo tenía que concentrarme en lo mío es lo mío de esto que yo como de esto que yo vivo lo que está pasando ahora ahorita va a pasar sea que gane ella sea lo que sea yo agarré muchos amigos míos que se pusieron en divorcio y yo lo que le decía en su carrera temprano yo decía oye dale su cuarto a esa mujer rápido para que no pierda mucho dinero en un abogado y dale su cuarto a esa mujer rápido y para que no se le metan la cabeza ni te daban la carrera suelta eso porque eso llega a un límite que la mujer se siente tan egoísta que aún dándole el billetote que le están dando también se quiere llevar a la carrera está sangrando por la herida ahora está sangrando por la herida ahora es porque se le está yendo el estilo de vida está sangrando por la herida no porque se le va no 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 sangrando por la herida no yo estoy hablando porque se le va yendo el estilo de vida he visto muchos casos y a usted no le ha pasado lo que pasa es que no puedo mencionar a uno porque ese ese es sagrado para mí no pues no lo menciona porque es mi hermano y no lo voy a mencionar pero en la vida cotidiana pero escúseme escúseme pero oye eso le pasa a cualquiera a ingeniero abogado a pelotero consiguió la pelota no dime tú yo no sé no sé ¿por qué Igor después de ser un tolete tan grande tú crees que el divorcio con la tañón lo removió claro lo puso loco y es mi hermano pero que eso le pasa a cualquiera eso le pasa pero que ser pelotero tampoco es que tú tienes una mente fuerte y no soy un cogerón de noche tú no puedes estar de que metió de noche espérate espérate no sé qué o sea que la vida la vida y la fortaleza mental si pero los micrófonos ya eran muy grandes lo que pasa es que él cree que él cree que él se siente cómodo ahora los micrófonos de Estados Unidos tienen más audio que esto ese es el problema que yo estoy acostumbrado a lo bueno y ustedes me están poniendo en algo que yo tengo que sacrificarme por ejemplo mire el asiento donde yo estoy tengo que estar para adelante allá yo me siento como un rey te vamos a traer un cochón después te voy a poner un reclinado oye tú has dicho parte de la vida y de la experiencia ella de noche y andé en la calle de noche y aprender andé en la calle de noche no porque andé en la calle de noche y ya tú estás hablando que tú vas a salir de noche a andar como que tú ando ambulante pero tú dijiste que fulano no fue no 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 oye oíste lo que tú dijiste vamos a hablar vamos a hablar eh fulano vamos a hablar andando en la calle de noche no esta mano tan grande usted dijo que Igor González le pasó lo que le pasó porque no fue a de noche y no cuirió y no bebió trago eso lo dijiste tú sentado ahí ahora mismo o no no lo dijiste bueno quizás entregó su corazón por primera vez metando la razón la hay de experiencia la hay de experiencia ok ok tú entregaste tu corazón en algún momento ah qué puedo decir eh todo el mundo entrega su corazón siempre en un momento yo creo que todo todo hombre entrega su corazón ya sea por dos meses tres, cuatro, cinco, un año tú que hablas de la vida la vida se mira distinta ahora mismo ahora se aprecia más la pareja que uno tiene al lado aunque ya muchas personas piensen que no uno sí está apreciando la pareja que uno tiene ya tú estás diciendo que hay ocasiones que te recriminan que no que no haya precio de que tú no me quieres puede sentirse así puede sentirse así quizás por la porque hay hombres que la mujer dice ay ese hombre se seco entonces si tú te meneas mucho ese hombre se menea mucho entonces si 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 no te meneas tú eres seco o te meneas bueno yo 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 para mí soy un hombre a mí no me gusta estar con esa encima 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 de una mujer todo el tiempo porque eso llega un tiempo donde la mujer te dice ay ya de plagoso sí porque la mujer va a decir oye eso me sea plagoso siempre encima de uno también o sea si tú no te encima ella también tú eres seco tú eres seco yo para mí soy como yo diría que tengo mi momento sí tengo mi momento sí para ser romántico así sí pero mi mayor parte es seco qué hace Feli José el Feli José romántico qué hace cómo lo expresa cómo se manifiesta tú mandas rosas mandas flores mandas flores no no yo no jodo mucho con eso como es el romántico regala regala regalo regalo déjame tomar esta llamada está llamando a Eri Eri oye estamos en el aire estoy con Feli aquí estamos grabando el podcast ay coño oye que palabra un hombre presidente de una liga de 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 salud a que la gente te está viendo en YouTube y él saluda saluda a Feli espérate Feli José uno de los grandes bateadores de la pelota dominicana pero tengo que decir responsablemente que era presidente del equipo de los taxistas todos los peloteros encargados de estar taxeando de noche en la ciudad capital él era quien lo dirigía a él que le diga el cuento más para adelante ¿cómo fue eso Feli? igual, igual siempre es bueno ser honesto Feli, ¿cómo era el taseo? ¿cuál era el cuento de los taxistas? la paca hubo un tiempo en el Estrello Oriental que nosotros invitamos a esa palabra de taxistas porque había muchos peloteros que cuando terminaban lo principal es que vivíamos en la capital aquí esperatelo cuando termine el juego siempre sale un trago una noche buena especialmente con una noche mala ¿pero qué tiene que ver lo de taxistas? el socializamiento después del juego para llevar frustración a tu casa para poder dormir bien ¿pero por qué le pusieron un taseista? porque nosotros decíamos eso cuando tú te va a andar yo me imagino que era que daba mucha vuelta yo dije que tú andas taseando ¿y entonces cuál es el cuento de que el club de los taxistas? ¿cuáles eran los taxistas? los que mandaban porque tú estabas sentado en un sitio y tú decías ¿y ese es el fulano que va a ir? y era que pasaba Juan Camilo en un carro y yo coño Juan Camilo se me cerró a su casa cuando tú decías que el fulano está taseando es que el fulano está dando vueltas como un león buscando andando joseando joseando pero eso es normal ¿tú estás taseado en algún momento Feli? yo me gustaba llegar a un sitio quedarme ahí en un sitio quedarme ahí tranquilo rodeando rodeando quedarme ahí si ya podía picar ahí picaba y si no picaba comida o sea comida oye aquí nadie es santo aquí hay que hablar la verdad señores no no claro eso mínimo esto fue mi vida de juventud ok yo si puedo agarrar a un propeto y decirle a un propeto lo que tiene que hacer lo que no tiene que hacer ok yo si lo puedo decir ok para que no coja ningún camino malo espérate pero el propeto no dice que no va a salir él tiene que salir espérate es lo que no puede volverse loco aquí hay varias preguntas aguántate vamos a ver aquí oye esta interesante Feli José a cuál equipo odiaba más en la pelota invernal que tú querías darle su palo nunca odié nunca odié equipo siempre me gustó el desafío ¿contra quién? me gustó el desafío de cuando el City Chan con el escogido ahí está y siempre me gustó el enfrentamiento del ISEI Águila ah pues está pero luego paso a las estrellas orientales ajá y al principio me siento en un equipo cuando llego pensé una mente como que tiene menos fanáticos que todo el mundo ajá pero que tiene una ciudad de fanáticos con un corazón verde lleno de esperanza que fue el que me dio toda la suerte de yo quisiera decir y agradecerle a San Pedro de Macorí por haberme dado la oportunidad de jugar con ellos de darme la suerte de levantar mi carrera como se me levantó es el equipo mío de suerte el equipo de las estrellas orientales verde y esperanza y estoy agradecido de las estrellas orientales de Tete Antun con Fijera Tassio que fue quien me contrató porque Tete Antun no me quería en el equipo espérate el sueño del equipo no Tete Antun no me quería en el equipo Tete Antun lo sabe Tete y yo somos amigos Tete Antun y yo pero Tete yo no quiero ese tigre aquí en mi equipo y Fijera Fijera dijo no 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 hay que firmarlo y Tete le dijo Fijera desde que haga un lío aquí te vas tú y tú y él te voy a botar junto con él y que era que tú tenías fama de lío eso Feli si esa yo no sé que me hizo fama a mí es que tú con esa cara con esa cara bueno está bien yo tengo la cara que soy dura pero lamentablemente así fue que yo nací y crecí yo no puedo yo no puedo yo no puedo juzgar a una persona sin yo conocerla entonces cara 2 y corazón blando entonces yo no puedo juzgar a una persona que yo mire como ustedes me dieron ahorita que qué pelotero yo no 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 yo cuando veo un pelotero que es muy fresh como que fresh fresh es como como estos peloteros que son muy muy arrogantes y esto si yo veo que el tipo esto con los otros y yo veo que nosotros podemos trompezar yo me mantengo en un lado donde no trompecemos ok exacto que sí pero no que no me cae bien porque cuando viene a ver ese mejor amigo mío o sea tú no juzgas a la gente no puedo jugar a la gente sin conocerlo y en las estrellas usted te juzgó por tu apariencia entonces me juzgaron me juzgaron quizás por los reportes como hablé la otra vez que supuestamente los gerentes estaban aquí y que pasaban a ti cuando a ti te votaban de un equipo que otro equipo te quería firmar porque el deber de lo que ellos querían era acabar con tu carrera como para que tú ellos decían bueno voté a Feliz José lo que hay que tratar cuando llaman aquí es que nadie lo filme porque si ese tipo lo agarra y le coge el piso a la liga otra vez y batea nosotros vamos a quedar de feo y yo voy a quedar de feo personalmente ese gerente eso era lo que hacía y yo pasé mucho trabajo con gente que eran amigos míos bacanos que éramos bien bacanos que yo pensé que me podían apoyar para dejarme un equipo y y y y ayudarme y el pelotero es un momento malo a veces tú tienes que ayudar a un pelotero que esté mal tú no puedes todo el tiempo mirarlo mal o decir a este muchacho le están yendo mal señores dele la mano al que usted crea que la necesite en el momento que la necesite olvídese de que quién era si ya él le pasó eso él de ahí aprenderá pero dele la mano que eso es lo que tenemos nosotros que llevamos lo que ese tipo hizo pero aquí hay gente que yo creo que Dios me libre y me perdone y yo no quiero juzgar a nadie y espero que esto le vaya como un mensaje que sea propio a ellos en su mente que si un pelotero filma por 500 millones de dólares ya se busca 355 enemigos que están incómodos por eso pero por qué por envidia que te puedo decir ya fulano filmó lo que va a decir mire ese campesino el diablo de que 500 500 millones un hombre que nunca fue a la escuela que no sabe hablar señor usted no puede pensar esas son personas que tuvieron su habilidad de que Dios se la dio y se bajaron a jugar tuvieron la oportunidad es el tiempo de él no es para tú pensar óyeme una cosa para hacer la entrevista te vamos a hacer una serie de preguntas para ver si tú de verdad estás en la posición de ser analista de pelota invernal de abriendo un examen unas preguntitas un examen un examen no pues demostró que es analista no es un examen pero yo yo voy a venir aquí a educar a gente y ahora me van a preguntar a mí debieron dejarme a mí que yo le hiciera la pregunta a ellos espérate y tú eres entrevistador ahora yo te voy a hacer una entrevista también a ti no que eres entrevistador yo quiero que yo óyeme bien también también tú me lo vas a hacer óyeme bien Tati Junior está fuera del equipo dominicano que va al clásico mundial no puede jugar ¿cuál es tu señor esto para el clásico mundial? Willy Adame Jim Segura Jeremy Peña Wander Franco Wander Franco ¿a quién eligen? Wander Franco ¿por qué? bueno porque yo creo que el que está más capacitado yo sé que Jeremy Peña tuvo una tremenda buena temporada y me alegro que Jeremy Peña porque es hijo de mi amigo Jerónimo Peña pero Willy Adame ha dado 30 jorrones ¿eh? dio 30 jorrones Willy Adame Willy Adame ¿tú te quieres ir con el piquete de Wander Franco? ¿la velocidad? ¿cómo está Wander Franco? no le ha lesionado la mayor parte de la temporada no ha tenido salud no ha tenido salud ¿cuáles son otras posiciones? ¿tú tienes tu equipo hecho? no entonces vámonos con Willy Adame entonces ¿marchado o tercera? vámonos con el machado definitivamente tercera ya ha estado ahí tiene experiencia ¿debe ahí? ¿debe de ahí? ¿quién? Devers Rafael Rebele a Devers lo podemos poner en primera o designado en primera tabla de Emilio Guerrero Jr designado 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 que ahí sí exactamente José Ramírez en segunda definitivamente aunque en el tercera base no importa él puede jugar segunda él puede mover ahí porque el bate es importante y por ahí van a dar dos roles ¿Julio Rodríguez o Stanley Marte? para el centerfield si por experiencia me voy con Stanley Marte si por ejemplo Julio Rodríguez por su tiempo pero Stanley Marte ya ha estado en eso sabe cómo jugar eso es bueno siempre lleva una persona que ha estado en ese tipo de situación no estoy minimizando a Julio Rodríguez no porque Julio puede jugar a Ray exacto y Juan Soto el otro pero yo me voy tenemos muchos peloteros del soft crew gerente debería tomar un puesto como titular en el equipo espera que yo nunca he visto una gente siendo gerente la última vez que yo vi una persona que quiso ser dueño de equipo jugador al mismo tiempo fue el amigo de mi hermano que llegó ahí en el monte ¿cuál es? mencione el nombre Miguel Tejada ah sí y eso fue era feliz te vino a visitar acá hay llegado un amigo mío te vino a visitar te lo voy a visitar con mucho amor y aprecio te vino a visitar me comeré un Ceylon Stay gracias al nombre de él gracias a Dios que por lo menos me invitar a comer una comida bacana mucho que te brindé en la estrella ¿cómo? yo creo porque yo hablé de gratis también Erick Erick yo la próxima vez que venga aquí yo te voy a decir la verdad yo voy a traer dos maniquíes allá de allá de Sevilla Consuelo lo voy a vestir con gorra y lo voy a poner al lado porque me siento más confortable te hablamos del padrino tú hablaste del padrino y te hablamos del padrino hablaste de 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 ahora se me está olvidando algo que tengo que tumbar a los cachos a otras personas que anden por ahí que hayan hecho lío que 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 yo no me acuerdo no no yo tengo cuidado me voy a parar no voy a dejar ustedes dos horas ahí no hay un radio que se va a poner un disco de Tejo Calderón que tú eres guasa guasa es que ese cuento no se puede hablar no porque él lo hizo media no lo que pasa mira lo que pasa con los tacitas que nosotros teníamos un grupito voy a hablar la vaina de la entrevista teníamos un grupito en la estrella cuando jugábamos allá que cada vez que se acababan los juegos nos juntábamos ahí en teleoferta teleoferta ¿verdad? no nos juntábamos la la reunión era el punto de partida el punto de partida en Boca Chica en el colmadito en Boca Chica en el colmadito que supuestamente todo el mundo se iba para su casa de ahí y los caras andaban en el malecón y y y por aquí por 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 ese 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 colmadito es famoso porque bajan del elevado donde todo el mundo se para cuando sale del aeropuerto a Tomás de Sufría y nosotros nos parábamos ahí a hacer la logística de esa noche tengo que decir el dueño del colmado nombró el colmado el montro para que sepa un honor a mi persona allá cuando sepa la cerveza tú sabes fría y recuérdate también que para ese tiempo éramos todos solteros estábamos todos solteros sí entonces sí estábamos todos solteros pero yo quiero que me hagan el cuento el pelotero que ustedes jugando en la estrella llegaba y cuando pichaba los pitchers duro se quitaba que hagan ese cuento pero ¿quién fue que eso miren ahí? y esta gente no son cronistas ustedes son cronistas bueno yo ya en ese tiempo estaba ya a mi salida yo ya no estaba jugando mucho ya los muchachos estaban jugando yo era no te quites no te quites tú estabas en eso también Almonte estaba ahí bacano no yo no entonces estaba Pablo Zuna mi hermano el líder el líder de nosotros en la estrella oriental se llama Félix José el líder el monstruo verde caballo de esta pelota pero ¿quién era entonces? y están hablando mucha bobería ahora de que fulanito es mejor que el otro que lo mejor es cinco Félix José tiene que estar entre los cinco mejores bateadores ¿de la historia de esta liga? de la historia dominicana ¿por qué no la ha retirado el número a Félix en San Pedro? para ti para ver aquí luego que tiene que ver con eso yo no pero eso es cuestión interna pero la cuestión es que Félix es pabellón de la fama el deporte dominicano pero ¿cómo no vas a decir que vienen 10 fanáticos me llaman a mí me mandan un mensaje me llaman a mí por teléfono a mí que van a buscar la chaqueta mía al Gitchoff ¿a dónde? al Gitchoff de la historia oriental ok y viene un señor dominican york el más corrido dominican york buscando la chaqueta de Félix José y van allá no que de Félix José no hay no que no hay entonces dice hubo uno que llegó porque sabes que hay dominican york que son bacanos que son agresivos y le dice ¿y por qué? ¿y por qué? la vez no hay pero la que está cargando del Gitchoff de la estrella es la hija espérate espérate muchacho vamos a parar de aquí entonces yo voy a ir 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 con la bota acá mejor sacame un tebe sacame un tebe en la boca entonces yo voy a ir yo vine aquí yo vine aquí fue a a déjeme hablar si no vas a hablar déjeme hablar páreme entonces miren la vestimenta para que vean que estamos en el somers miren la vestimenta para que ustedes vean que estamos en el somers miren los tainy ya pueden ver que el sábado de día miren los tainy a ustedes a todos los tainy ustedes saben ya 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 miren la vestimenta